Sin ley no hay libertad, México en este momento es un país sin ley, los juzgados están cerrados desde hace más de dos meses, y sin juzgados los mexicanos no pueden ejercer sus derechos, sin ley no hay paz, desde cuando la ley se volvió una actividad no esencial, con el argumento del coronavirus, están y seguirán cerrados los juzgados, civil, mercantil y familiar, y ya dijeron que los juzgados no abrirán el primero de junio del 2020, afectando a un sinnúmero de personas, ya que simplemente todos sus juicios deberán esperar, por ejemplo, si eres madre y estás esperando que se resuelva tu divorcio no lo vas a obtener. Carmen, es víctima de violencia intrafamiliar, el juez no puede ayudarle, no puede protegerla de su agresor, con el argumento de que no hay juzgados que procesen su caso, el juez no puede alejar al agresor, a pesar de que exista una demanda. Por otro lado, Pedro un niño de cuatro años, que sus papás fallecieron a causa de un accidente, al no haber juzgados, Pedro tendrá que esperar, sin tener certidumbre de nada. El estado en cualquier momento puede llevárselo. No existe la ley en la República Mexicana. En otro caso, Martín está esperando poder ver a su hijo, pero los juzgados, no resuelve nada del derecho de convivencia, al que tiene derecho. Los juzgados están cerrados y no podrá ver a su hijo. ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar? La actividad mercantil está en un vacío legal, desde hace más de dos meses no hay seguimiento a las demandas, por ejemplo, a Jorge le deben dinero, y presentó juicio, pero como no hay juzgados, no puede cobrar, no tendrá el dinero que necesita con urgencia, para poder alimentar a su familia. Murió Rosa, y sus familiares no pueden llevar a cabo su última voluntad, por no poder ejercer el juicio testamentario. La incertidumbre jurídica que existe, mantiene en estado de indefensión a las personas. Este vacío legal, permite que quienes detentan el poder, conviertan a las autoridades en maquinarias que atacan a la población de manera impune, y la gente no pueda defenderse. El principio de la justicia, es que debe ser pronta y expedita, hoy está suspendida, en la página oficial del Poder Judicial, se informa cómo están operando los juzgados, sin embargo, en la práctica no se están atendiendo las demandas, ya presentadas, ya que sí se están recibiendo juicios, pero no hay un seguimiento y mucho menos una resolución. Esto está violando la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se consagra el principio de seguridad jurídica, que impone que éste, contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho, de los particulares frente a las actuaciones de la autoridad, por lo que es imperioso brindarles certeza, en cuanto a los plazos y trámites seguidos, ante el Poder Judicial. En esencia, nunca debieron de haber cerrado los juzgados, exigimos el trabajo de los juzgados, que está sucediendo, que no pueden seguir, los procesos, que nos pasa, que estamos de acuerdo, y permitimos que esté sucediendo, sin siquiera cuestionarlo. Levanta la voz, manifiestate, comparte este video, y no permitas que suspendan tus libertades y derechos. Queremos justicia, y para ello, se necesitan los juzgados. Desde cuando la ley, se volvió una actividad no esencial, no hay justicia, y el gobierno lo permite. ¿Por qué? Contéstate esta pregunta, mañana la puedes necesitar tú. Gracias.